En el marco de la colocación de la primera piedra del complejo de viviendas Guatelinda, ubicado en Escuintla, que en alianza con el Estado de Israel se construirá para 45 familias afectadas por la tragedia del Volcán de Fuego, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, expresó que el gobierno de Guatemala está pendiente de los damnificados, quienes pronto contarán con un hogar propio. Damos gracias a Dios por este proyecto que será realidad para todas estas personas. El gobierno de Guatemala está pendiente de ellos, que pronto tendrán su vivienda propia, manifestó Marroquín. Además, agradeció el apoyo y presencia de la esposa del primer ministro israelí, Sara Natanjahu, quien llegó al país el lunes para dar luz verde a la campaña de desparasitación e inaugurar el inicio de los trabajos de este proyecto habitacional. Y pues Israel es una muestra de esto, con estas casas que vamos a poner hoy la primera piedra. Me siento muy honrada de acompañar a Sara Natanjahu en este proyecto, en este proyecto que va a fortalecer a estas familias, que va a reconfortar, que les va a permitir tener un hogar. Tener su hogar, donde quiera que estén, yo creo que la familia tiene que estar fortalecida. La familia es la base de la sociedad y tenemos que fortalecer las familias, que los padres puedan estar con sus hijos, que los hijos puedan ser creados con amor, con respeto y sobre todo con temor a Dios. Así que hoy es un día en que le damos gracias a Dios por este proyecto que va a ser una realidad para todas estas personas. Y asimismo, pues Guatemala, el gobierno de Guatemala está pendiente de toda esta gente, quienes también van a tener su vivienda propia. Natanjahu dedicó unas palabras durante el acto protocolario para recordar que dos días después del desastre, su esposo, Benjamín Natanjahu, conversó vía telefónica con el presidente Jimmy Morales, a quien prometió que Israel ayudaría en todo lo posible. Me siento complacida de colocar la primera piedra para un nuevo barrio al que ustedes han decidido denominar la Nueva Jerusalén aquí en Guatemala. Es por ello que estoy orgullosa de estar aquí hoy junto a ustedes en la colocación de la primera piedra para un complejo residencial en la Nueva Jerusalén. Estamos mirando hacia el futuro. La vida que continuará aquí es la evidencia del triunfo de la esperanza sobre la tragedia. Pero obviamente en estos instantes recordamos el pasado. Un terrible desastre azotó a esa región con la derrupción del volcán de fuego.